Ahora ya está todo más tranquilo, ya conversé con Chemo, con los dirigentes y ya la idea está clara, seguir en la U todo el año y tratar de buscar el campeonato. Bueno, sí, 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 eso es lo que creo y lo que todos queremos, Chemo es el que nos ha dado la confianza y él es una persona importante para nosotros, así que la idea es que se quede y hacer un buen campeonato con él, creo que es el técnico ideal para la U este año. No sé si tanto desventaja, porque creo que eso se puede compensar, de repente entrenando en doble horario o así y agarrar ritmo para el campeonato, que todavía falta un mes. Creo que la U es el único que soporta todo lo que está pasando, no sé qué pasaría si a otro equipo le pasara esto y en lo personal estar en la U para mí es algo increíble, yo nunca me quise ir. ¡Gracias!